Entra al party sin hacer fila, no anda sola, tiene un combo de amigas No son putas pero todas son finas, yo solo puedo decirle Que rico se le ve, ese vestido rojo ajustado a su piel Linda silueta puesta para enloquecer, solo quiero tenerte dime como hacer Que rico se le ve, ese vestido rojo ajustado a su piel Linda silueta puesta para enloquecer, solo quiero tenerte dime como hacer Llevamos tiempo de disco en disco, un coqueteo dejándonos en visto Se nota el gusto al cruzar mirada y ya no las creo decirte nada Pero hoy salí muy sin mente, quiero decirte ese traje se ve caliente Tú no lo notas más tráfico de la gente, sé que te haces y que estás loca de la mente Estás hop en el party on fire, lista la manguera, ese fuego que se apague Toma los controles, maneja eres one player, que tal si me seduce sin el traje En un lugar donde podamos estar y conocer de ti hasta el último lunar Tu cuerpo un mapa con tesoro quiero indagar, yo soy un pirata, el oro me lo voy a robar Que rico se le ve, ese vestido rojo ajustado a su piel Linda silueta puesta para enloquecer, solo quiero tenerte dime como hacer No, no, no digas que no, no, que no te gustó, todo como sucedió, dio que nadie nos vio, vio Todos horneros, bro, sin regar la voz, cayó para que nadie nos sale No, no, no digas que no, no, que no te gustó, todo como sucedió, dio que nadie nos vio, vio Todos horneros, bro, sin regar la voz, cayó para que nadie nos sale Entro al party sin hacer fila No andas sola, tienes un combo de Amiga Este es uno más de, el THC Musical, alia Dani High Bajo los controles de, Dr. Gis Gracias por ver el video.